Luego de conocerse la moción de interpelación presentada en su contra por la bancada prista por presuntos actos de intercepción telefónica, en agravo del expresidente Alan García, el ministro del Interior, Carlos Morán, aseguró que es su deber presentarse ante el Congreso las veces que sean necesarias. Estos temas de coyuntura política no deben distraer el trabajo que tenemos que hacer para la ciudadanía. Aún así, como ministro del Interior, tengo la obligación de presentarme al Congreso las veces que sean requeridas, porque estamos en un estado democrático y tenemos la obligación, las autoridades, de responder ante todos los requerimientos que haga el Congreso. Asimismo, Morán señaló que pese a que aún es necesario que la Fiscalía realice el peritaje correspondiente a la camioneta sindicada por los simpatizantes apristas como herramienta de chuponeo, El ministro descartó enfáticamente que el gobierno liderado por Martín Vizcarra recurra a dichas prácticas contra miembros de la oposición. Yo hubiese preferido que se pueda ya expedir el peritaje respectivo para que acreditar fehacientemente que acá no haya habido ningún tipo de intercepción ilegal. Este gobierno descarta contundentemente estas prácticas vedadas. Aún así, voy a asistir al Congreso cuando sea requerido. Eso es lo que puedo responder. Cae recordar que el pasado 5 de diciembre simpatizantes del partido fundada por Haya de la Torre atacaron una camioneta del Ministerio del Interior, argumentando que fue enviada por el gobierno de turno para vulnerar el derecho de libertad de comunicación del líder aprista Alan García.